Don Asistimermans, ¿qué le parece el mensaje de Javier Milley? Aparte de muy Javier Milley. Bien, fíjate, me ha llamado la atención, porque Javier Milley sigue manteniendo dos caras, y eso es bueno, dos caras no en un sentido peorativo, sino en un sentido sano. Es un gobernante serio, quiere decir, ha sido capaz de trabar alianzas con unos y con otros antes de la elección, o sea, antes de la elección definitiva, y después es un gobernante que, por una parte, ha conservado sus principios y su voluntad y sus fuerzas, y por otro, está pactando y haciendo posible las reformas que él cree que necesita Argentina y que yo creo que necesita Argentina. Entonces, bueno, aparte del tono personal y cariñoso del mensaje, por cierto, Giorgia Meloni me parece que ha mejorado mucho también su presencia, quiero decir, no sé, se la ve más cómoda ante la cámara, pero bueno, Javier Milley me parece muy fresco, o sea, el decir yo, o sea, dar un grito de viva la libertad carajo con esa energía, no sé, a mí me parece como decir sigo teniendo ilusión y sigo siendo el mismo, esto es lo que me parece, casi un estudio sociológico. Bueno, la verdad es que se enfrenta en Argentina a un reto importante, le han montado la primera huelga general 40 días después de ser elegido, afortunadamente la huelga general ha sido un auténtico fracaso, con lo cual yo creo que ahora se siente más tranquilo de cara a poder adoptar las reformas que quiere, pero vamos, le espera una tarea dura. A mí me preocupa el optimismo, digamos, excesivo, pero lo bueno que ha tenido la huelga general que es el principio del boicot kirchnerista, esto no ha sido nada todavía, pero sin embargo yo creo, creo que sí se está instalando en la sociedad argentina un cierto sentido de libertad, en el sentido de que había la estructura sindical y kirchnerista es muy fuerte y la estructura en provincias del poder peronista y entonces de alguna manera la coacción no ha funcionado y yo creo que ha sido muy importante no solo la decisión de Javier Milley, sino la colaboración activa y eficaz de sus colegados en el gobierno, es decir, el papel de Patricia Bullrich como responsable de seguridad ha sido determinante, decidido y eficaz y de repente los argentinos tienen la sensación o pueden tener la sensación de que solo harán huelga si creen que verdaderamente sirve a los intereses de su nación y no porque vayan a sacar o una paguita más o porque les coaccionen la mafia kirchnerista. O sea, estoy muy contento como se puede observar pero con un optimismo muy, muy, muy moderado, muy moderado.